San Luis Potosí. La tarde de ayer se registró una balacera entre elementos de la Sedena y civiles armados. Un sujeto abatido y otro detenido, fue el saldo de una agresión registrada entre sujetos armados y elementos militares en el municipio de Villa de la Paz. La Fiscalía informó que los militares realizaban patrullajes en la zona, cuando de pronto y sin mediar palabra arribaron sujetos armados los cuales abrieron fuego contra el personal militar. Tras repeler la agresión, uno de los sujetos armados fue abatido en el intercambio de disparos, mientras que otro fue detenido. En el lugar fue asegurada una camioneta tipo suburban color plata y dos armas largas. El agresor abatido quedó junto a la camioneta, vestía ropa estilo militar, usando chaleco y a un costado quedó el arma larga que cargaba. El detenido fue remitido ante las autoridades junto con los objetos asegurados, mientras que en la zona se desplegó un operativo en busca de más agresores que al parecer lograron escapar en el intercambio de disparos.